Hola Dios te bendiga, mi nombre es Francisco Pinales y quiero orar por ti. El libro de Mateo capítulo 8 del versículo 1 al versículo 3 habla de una historia muy interesante de un leproso que se acercó a Jesús pidiéndole que lo sane. El leproso le dijo Señor si quieres sáname de esta lepra y Jesús le respondió si quiero. Pero sabes que Jesús quiere sanarte, Jesús quiere libertarte, Jesús quiere bendecirte, Él quiere darte lo mejor. La hebra dice que Él obedientemente, obedeciendo al Padre, se despojó de toda su gloria y vino aquí a la tierra a pagar nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras fallas, nuestras ofensas. Y Él cargó todo tu peso, toda tu deuda, todas tus enfermedades. Y es por eso que Jesús, Él quiere salvarte, Él quiere bendecirte, Él quiere darte lo mejor. Y en este momento quiero hacer una oración para que la voluntad de Dios se manifieste en tu vida y tú seas bendecido en este día. Padre en el nombre de Jesús, ven con tu presencia Señor, presentándote cada una de las personas que van a estar escuchando esta oración, aquello que necesitan ser sanados, aquello que están pidiendo Señor, por un milagro financiero, aquello que están pidiendo Señor, para que su vida matrimonial sea bendecida, sea restaurada, por cada una de las necesidades Señor, que cada persona está pasando. Tú conoces cada necesidad. Por eso Señor, yo vengo ante tu presencia, orando Señor, intercediendo, declarando cielos abiertos, declarando tu mano de sanidad, tu mano poderosa que desciende Señor. Así Señor, como aquel leproso que se acercó a ti, diciéndote Señor Jesús, si quieres sáname de esta lepra, y tú le respondiste, sí quiero. Tú tienes Señor, una respuesta Señor, para cada situación, una respuesta para cada necesidad, aún para aquellas personas que están en las calles, aún para aquellas personas que están postradas en hospitales, sin tener una respuesta a su enfermedad. Tú eres el Dios Señor, que hace cosas grandes. Y yo te pido Señor, por aquellas personas que están escuchando esta oración, que descienda tu presencia Señor, y que sea tu bendiciendo, abriendo puertas nuevas, y que en este nuevo año Señor, tu gracia y tu favor, esté delante de ellos Señor. Que se muevan aquellas montañas, aquellas piedras de tropiezo sean quitadas, removidas. Proclamo tu grandeza, proclamo tu luz, en el nombre de Jesús, proclamo la luz de Jesucristo sobre cada una de esas personas, la bendición de Dios, la lluvia de Dios, el bienestar de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Cubro con tu sangre Señor, cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano, cada persona que está escuchando Señor esta oración. Bendigo Señor esta comunidad, bendigo a cada uno de esos intercesores, esos hombres y mujeres guerreros de oración, aquellos líderes, aquellos pastores, profetas, y cada persona Señor de tu redid, desde el más pequeño hasta el más grande Señor. Declaro tu bendición, tu protección, tu sustento sobre ellos Señor. Que sea tu Señor poniendo tu manto de justicia, tu manto de amor sobre ellos Señor, la cobertura que viene de ti, en el poderoso nombre de Jesús. Señor intercedo por las naciones, declarando la paz del Señor sobre las naciones, declarando la luz de Cristo sobre cada nación, sobre cada ciudad, sobre cada rincón de este planeta. Que el poder del Espíritu Santo descienda, inundando las calles, las casas, las familias. Declaro poder de Dios, obrando sobre cada hogar en el nombre poderoso de Jesús. Señor mira las personas que están en depresión, aquellas personas que están en tristezas, aquellas personas que viven en angustia, en desesperación, en dolor Señor. Ahora en este momento Señor te pido Padre, que sea tu arrancando de raíz esa amargura, esa depresión, esa tristeza, ese quebranto. Declaro tu mano poderosa, tu poder, obrando, obrando milagros, milagros creativos Señor. Bendice Señor a cada persona, bendice a aquellos necesitados. Mira aquel hombre Señor que te está pidiendo Señor, por ese milagro financiero. Declaro milagros en las finanzas, declaro milagros Señor con trabajo nuevo. Declaro negocios, empresas al favor Señor de tu pueblo Señor. Que sea tu supliendo, que sea tu Señor con mando de bendiciones a cada uno de tus hijos Señor. Declaro tu luz, ahí donde hay tiniebla, si en tu vida hay tinieblas, si en tu casa hay tinieblas. En este momento declaro la luz de Cristo, la luz del Señor Jesucristo entra a tu casa. La luz del Señor Jesucristo te localiza en este momento. El Señor te localiza, su amor te localiza, su misericordia te localiza, su paz te localiza. Sé lleno ahora de su gracia, sé lleno de su Espíritu Santo, sé lleno de su amor en el nombre poderoso de Jesús. Declaro cielos abiertos, que los cielos se abran donde tú estás, que los cielos se abran en tu ciudad. Que los cielos sean abiertos, que descienda esa gracia de Dios, ese favor de Dios, esa bendición de Dios. Que el Señor te dé una familia prosperada, una familia bendecida, una familia que busque a Dios. Que el Señor cambie tu corazón, un corazón que tema a Dios, un corazón que busque el rostro de Jehová. Que el Señor te dé un nuevo caminar, un nuevo proyecto, nuevas ideas, nuevo pensamiento. Que tú puedas crecer, que tú puedas prosperar, que tú puedas evolucionar en el poderoso nombre de Jesús. Declaro que no hay obstáculo que te podrá detener. Si Cristo va delante de ti, si el Señor va contigo, si el Señor está contigo, nadie te podrá quitar, nadie te podrá mover, nadie será contra ti. Por eso declaro que no habrá obstáculo que te puedan detener. Declaro la mano de Dios sobre ti, el favor del Señor sobre ti, en el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Sé bendecido en este momento, sé bendecido en este momento. Que la bendición de Dios te localice, que la bendición de Dios te localice. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. El Señor tiene planes maravillosos para contigo, mi hermano. Tú que me estás escuchando, Dios tiene planes extraordinarios para bendecirte. En este nuevo año, declaro los planes del reino sobre tu vida. Que se establecen los diseños y los planes de Dios sobre ti, en el poderoso nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria al Todopoderoso. Y Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias, Señor, juntamente con todas las personas que han escuchado esta oración, Señor. Para que tú seas glorificándote una vez más en todas las vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y Amén.